hola saludos a todos yo soy alberto chávez y una vez más estamos acá para un tutorial más el día de hoy vamos a hacer un pequeño cambio vamos a hacer una trabajar en colaboración digamos entre en una colaboración entre dos programas así tendría que ser la cosa vamos a utilizar inkscape y también vamos a utilizar de hecho el otro programa puede ser casi que cualquier programa de edición de imágenes de mapa de bits entiendas se puede ser quien puede ser escrita puede ser incluso my paint no sé usted está en el mundo privativo como lo siento por usted pero también puede utilizarse en photoshop así que pues vamos vamos a hacer algo que pueda utilizarse inicialmente vamos a utilizar inkscape y después repito cualquier programa de edición de mapa de bits sólo déjeme ver si estoy grabando bien lo primero que vamos a hacer es deshacernos del borde del papel porque no nos interesa en absoluto así que control shift d y simplemente le decimos nuestro borde del papel no ahora que lo vamos a hacer antes de antes de lo que necesito que digamos que hagamos porque es algo que resulta muy útil la verdad sobre todo si usted es ilustrador digamos que de repente las herramientas de perspectiva casi que de cualquier software hoy en día privativo o no privativo pero pues vamos hablo en nombre de los no privativos es decir de los libres que son los que utilizo las herramientas de perspectiva no son precisamente las ideales por que de repente puede ser un poco problemático tedioso estarlas como que configurando digamos al momento y a la necesidad exacta de la ilustración que estemos haciendo en ese momento así que vamos a hacer sencillísimo por demás sencillo perdón y vamos a utilizar la herramienta de clonado en mosaico para hacer digamos una herramienta muy rudimentaria pero muy útil eso sí que nos va a ayudar a trabajar la perspectiva ahorita le explico lo primero que vamos a hacer es dibujar una línea así que nos venimos de acá donde dice dibujar líneas de mano alzada y hacemos acá podemos no era vecié y vamos a hacer una línea así que bueno dicho lo anterior es y las curvas de vecié lo decía digamos ahí en realidad pues no es que tenga mucha importancia y vamos a ver solo para que usted lo vea le vamos a dar un poquito más de grosor al trazo no porque en realidad pues mientras más delgadito sea mejor ya ya veremos por qué okey dokey ahí ahí estamos bien entonces lo que vamos a ver después es una especie de estrella de muchos de muchos picos en realidad no se me ocurre otra cosa que decir al respecto con respecto a la figura quiero decir podemos convertir esto a un trazo por supuesto así que vamos a nos venimos acá y decimos borde a trayecto control al c porque al final de cuentas esto es un borde si se da cuenta pues ahí está ya convertido en trayecto entonces esa es la primera la fase 1 la fase 2 vamos a venir aquí donde dice edición y vamos a buscar donde dice clonar clonar y luego seleccionamos crear clones en mosaico si entonces acá si usted se da cuenta pues tenemos un montón de opciones tenemos simetría desplazamiento escala rotación desenfoque color y vectorizar nos interesan dos el primero la parte de la rotación y pues siendo que yo ya ya estuve intentándolo pues ya tiene los valores por defecto que yo le di así que nada vamos a vamos a hacer de cuenta y caso que esto nunca existió hasta ya había los números pero vamos siga el juego me parece y como lo que nos interesa al final de cuentas es que este este mismo esta misma línea rote sobre su eje central y se multiplique de ahí lo de los clones no entonces digamos que solo para iniciar yo quiero que sean 10 en teoría por supuesto siendo que vamos a hacer 10 pues al darle yo crear debería cierto pues no la razón bueno creo que es bastante obvia yo no le he dado un ángulo de rotación ya diciendo que vamos a hacer 10 filas una columna pues obviamente tenemos que venir a donde dice por fila y digamos que le vamos a decir ok un ángulo de rotación de 25 grados para 10 clones por suficiente no lo venimos a crear si vea casi casi no porque porque eso se está desplazando ya entonces si vamos a tener la rotación pues obviamente vamos a tener que venir aquí donde dice desplazamiento y vamos a reiniciar como que nada ha pasado y vamos que siempre son filas y columnas debemos crear tenemos que digamos que jugar un poquito con con los valores para comenzar en donde dice por columna aquí vamos a ponerle menos 100% y donde dice por fila en y en y menos 100% esto es importante oiga hay que tener muy en cuenta cuando yo lo voy a crear si se da cuenta pues hombre que aquí hey que sucedió que pasó aquí viene el detalle como le di reiniciar digamos habíamos dicho 25 grados cuando yo lo voy a crear mire que maravilla ahora ahora si bien es cierto esto es lo que necesitamos porque si efectivamente esto esto que usted ve acá es lo que necesitamos pues créame cuando le digo que no es suficiente porque porque mientras más líneas haya hay mucho más puntos de de fuga digamos en cuanto a la cuestión de la perspectiva ya a que me refiero ya ahorita lo vemos vamos a aumentar la cantidad de filas y lo hemos hecho que son 75 mire nomás ahora ahora que pasaría si yo disminuyo la cantidad de ángulo ah debe ser por por si por la cantidad que es un poco excesiva creo que me pasé verdad ahí bien cuando yo disminuyo el ángulo la cantidad es se hace se hace obviamente ahí lo que se ve acá esto y esto hay 75 si créanme en serio hay 75 confíe ahora mientras más aumento el ángulo si usted se da cuenta se va cerrando el círculo ahora ¿por qué? obviamente mientras menos sea el ángulo hay más posibilidad de que estas 75 filas cubran el espacio entero porque obviamente si yo le doy un ángulo mucho más grande digamos qué sé yo 50 vea ahí hay 75 que están montadas una sobre otra hombre sí he ahí el detalle porque el ángulo de rotación es mucho 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 mayor que que los tres ángulos en donde sí se puede mostrar todo como usted se imaginará si yo le doy digamos 180 tiene toda la lógica del mundo pues solo se va a mostrar una sola línea ¿por qué? pues obviamente porque es medio 180 grados es prácticamente la mitad de un círculo ¿ya? y pues que esta línea recta podría tomarse como el inicio el punto de partida de un círculo así que nos quedamos en 3 ¿de acuerdo? y ahí así de sencillo no hay mucho más que decir no hay mucho más que hacer vamos a grabar esto perdón y déjeme grabarlo donde debe ser aquí le vamos a poner herramienta perspectiva lo de herramientas suena un poco presuntuoso no sé vamos pero síganme la corriente humor me como dicen los gringos ahora hay algo que sí me está molestando un poco y es que es demasiado el trazo viene a ser como que demasiado demasiado grande ahora como ya lo convertimos en un objeto en un trayecto perdón ya no nos dice que el ancho que tiene ancho porque esto es ya un trayecto ya no es un trazo es un trayecto así que vamos a trabajar con esto como está obviamente como le decía yo lo ideal es trabajarlo mucho más delgado pero voy a borrar este debe haber más ahí hay un montón si 75 fue demasiado creo que 75 fue como que ahí debe haber montados varios de hecho no solo ese en fin ahí vamos a grabarlo ya va a ver porque idealmente hay que hacer esto mucho más delgado pero vamos vamos a utilizar GIMP tenemos ratos no trabajar con GIMP es una herramienta fantástica hay que decir entonces lo primero que vamos a hacer bueno perdón vamos a crear uno nuevo y le vamos a decir que va a ser de 1900 por no es 1400 por 900 es más o menos la resolución que tiene mi monitor en realidad no tiene la menor importancia porque no vamos a hacer un wallpaper pero como le decía yo síganme la corriente un poquito ok ahí tenemos el fondo cierto podemos jugar un poquito con el fondo vamos a decirle filtro solo porque tengo ganas de de hacer algo algo distinto donde aquí estás nubes y vamos a decirle niebla por qué no por qué no por qué no color de la niebla sí estamos bien vamos a dar un poquito más de turbulencia y una opacidad del 80% ok ahí va la muchacha y ahí digamos que es precisamente así lo que yo quiero en realidad no importa porque repito lo que nos interesa ahorita pues es más que todo la herramienta de perspectiva vea que nos ha creado una nueva una nueva capa y eso es mucho mejor de hecho ahora vamos a abrir lo que acabamos de hacer ¿dónde estás? aquí estás vea usted vamos a abrir esto sí no importa ah pero es que me lo abrió como un documento bueno en fin no importa realmente vengo yo con la herramienta de la varita mágica y doy clic fuera de la de la imagen luego control y para invertir control c y aquí puedo venir y hacer control v pero pero ojo me interesa que sea en una capa distinta ¿de acuerdo? así que pues antes de voy a agregar una capa aquí transparencia claro y ahí sí pego y anclo porque si no estamos fregados ahora ahora en realidad esta capa per se no interesa mucho ¿por qué? porque vamos yo puedo venir y jugar un poquito con esto ya que viéndolo bien pude ver no anclado porque pues lo que me interesa en realidad es la imagen la capa obviamente no así que si usted se da cuenta una de las grandes ventajas de GIMP es el hecho de que cuando yo creo un nuevo una nueva capa él me cree inmediatamente el pincel ¿si? vea esto este es el pincel de la capa que acabo de crear por eso me di la libertad el lujo digamos de borrar esa capa porque no tiene la menor importancia en estos momentos vamos a darle un número alto a esto tal vez unos 2500 si, si, si exagerado lo sé pero vea esto es precisamente lo que yo quiero ahora si me interesa una capa nueva ¿sabes? ahí ahora eso se ve obscenamente grueso como usted se dará cuenta es decir veamos digamos que vamos a hacer un un dibujo de una sola de un solo punto de fuga ahí está ¿si ve? entonces la importancia de hacerlo delgadito desde Inkscape desde aquí es porque ahora hacerlo más grueso más grande acá digamos cuando yo incremente el tamaño del pincel el grosor de esta línea va a ser mucho menor nos va a estorbar no necesariamente de hecho yo puedo venir y darme el lujo de decir hey borremos un poquito con otro pincel por supuesto borremos un poquito este primer pequeño el centro ¿si? porque el centro no me interesa tanto pero tal vez le borre demasiado centro por supuesto que la línea horizontal es la línea de fuga el punto de fuga ahora ¿qué estoy haciendo yo aquí? ya ya pusimos el pincel que interesante etcétera etcétera pero ahora que ahora es donde empezamos realmente el dibujo que nos interesa vamos a definir un poco la opacidad de esto porque no me interesa que esté tan tan fuerte mi herramienta perspectiva si mi herramienta es muy preciptoso definitivamente pero vamos usted entiende usted sabe lo que quiero decir entonces podemos empezar a trabajar la perspectiva desde acá sin ningún problema de hecho ¿ve? quizá no con la herramienta de trazo sino que con la herramienta de pincel vea que el pincel que creamos todavía está ahí y digamos que quiero uno que esté suavecito con mucha menor potencia claro por ahí por ahí solo para mostrar claro entonces vengo yo y digo aquí y síguelo 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 tengo que seguir la línea claro por supuesto y quedarme en donde está mi horizontal es decir mi punto de fuga digamos ahí y ahí tenemos ah pero estoy pintando una capa que no es que tontito este es el mal de todos el temor de cualquier ilustrador digital empezar en la capa que no es eso es oiga pero un dolor de cabeza que para que le cuesta bien este es el otro y vamos y juntamos y digamos la cera aquí tomo estamos estamos fumando juntos no se me ocurre que otra cosa decir lo siento ahí y sin embargo si se da cuenta pues aquí no hay otra otra forma más precisamente porque es una 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 ilustración de un solo punto de fuga más que hacia arriba si y dale ah es que será con el no que cosa yo recordaba que era con shift pero bueno no importa en realidad porque vamos ahí ahora tenemos el otro punto de fuga pero también la otra línea no el otro punto de fuga perdón y si se da cuenta pues las cosas ya van ya más o menos usted verá por dónde voy ¿por qué? solter shift no lo sé ah aquí shift control tontito ajá ahí y ahora vamos hacia adentro shift control ya va decía yo shift control porque pues que hay un callejóncito ahí ¿no? así me ocurre ahora el shift de nuevo vamos acá vamos siguiendo por supuesto nuestra nuestra línea del punto de fuga y así sucesivamente podemos seguir creando digamos edificios este va a ser del mismo tamaño que el anterior ahí y digamos para abajo ahí sí y ahora ahí ok y así sucesivamente creo que ya 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 me capta usted cuál es la intención lo hemos hecho no es de hecho nuestro visonte no lo hemos dibujado y cómo están los edificios ahí pues vamos a empezar de acá y digamos que aquí va a ver otra cosa solo porque porque sí no importa vamos a borrar un poquito esta parte de aquí porque se mira feita mi mal cálculo me da vergüenza y ahí está si usted se da cuenta bueno podemos deshacernos la herramienta de nuestra herramienta de perspectiva perdón y vamos que la cosa ya 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 va tomando va tomando otra cara no le parece ahora se puede hacer de de más de una de un punto de perspectiva pues esto claro que se puede ni lo dude usted deshagamos de esto si le parece los pinceles todavía se encuentra aquí nuestro pincel y si ya desapareció volvemos a llamar a nuestro archivo y pues están panchos digamos que vamos a hacer una herramienta o más bien un dibujo de tres puntos sí tres puntos de el primero solo que no 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 está bien está bien está bien está bien qué pasó qué pasó porque estoy ocupando con borrador que idiota ok bien ahí está el primero digamos que aquí está el segundo y digamos que por aquí viene el tercero solo por decir algo por no hablar más de nadie como dicen por ahí las abuelitas vamos a ingresar una nueva capa que es la que nos va a servir por supuesto y esto lo vamos a hacer muchísimo más pequeño obviamente digamos de tres ahí está y pues nada comenzamos ¿no? como usted se imaginará obviamente digamos que empezamos aquí no importa vamos a hacer un edificio como usted podrá ver esto no vamos a hacerlo así rapidito porque pues la idea del tutorial no es más que usted se quede con la idea de la herramienta y pues que después la implemente como mejor le parezca esto es también porque si de repente no tenemos las mejores herramientas desde el mundo digitalmente hablando pues eso que eso no nos impida llevar a cabo nuestro nuestro trabajo ¿no? ¿qué puede suceder? ¿qué puede suceder? y además yo le soy franco me resulta más fácil trabajar con estas herramientas le cuento ¿por qué? porque por ejemplo sé yo que hay un programa porque ya lo he utilizado no en mi máquina por supuesto pero sí por otros lados un software se llama Manga Studio muy bueno hay que decirlo al César lo que es el César es un software bastante bastante bueno que tiene una herramienta de perspectiva ahora al igual que Krita de hecho que también tiene herramientas de perspectiva la cuestión es son herramientas que de repente te restringen demasiado porque hay un par de libertades que yo no me puedo dar le pongo un ejemplo digamos que le digo que son tres puntos de fuga y este yo me di aquí la libertad de hacer de acá acá pero si se da cuenta usted la línea del punto de fuga va un poquito más hacia la derecha esta libertad que yo me he tomado acá Krita Manga Studio y cualquier otro software que tenga herramientas de motofuga no se la permite ignoro si Photoshop para qué le voy a mentir ignoro si Photoshop pero al menos si sé que estas herramientas Manga Studio Krita le ponen un poquito más de restricciones o te ceñiza esto que te estoy diciendo o porque no haces nada entonces por ahí va la cosa entonces por eso lo digo yo de repente hay que buscar alternativas de 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 trabajo de trabajo porque pues no siempre nos vamos a a ceñir a lo que otros nos están diciendo que tiene que ser ¿no? ¿por qué? ¿por qué? bueno en fin ya esto se hizo todo un todo un evangelio sobre libertad de de creación ¿sí? y al menos de momento no es esa la idea y pues nada hasta aquí llega el tutorial este cortito tutorial bueno no cortito vea llevamos 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 25 minutos no cortito no pero si lo que pasa es que cortito desde el punto de vista de que solo es uno no hay una continuación milagro milagro hasta aquí llega este tutorial la otra semana pues nada venimos con algo más espero que esto le haya sido de utilidad créame a mí de repente si me sirve cuando no me quiero ceñir digamos a las restricciones de las herramientas de perspectiva de otras de los softwares que utilizo para ilustrar pues esto me viene así como que a nivel de así que repito espero que a usted también le sea de utilidad y pues nada nos vemos la próxima semana muchísimas gracias gracias por el seguimiento para comenzar pues en el canal de youtube a Guatemala Chávez si le ha gustado el video pues dele me gusta y compártalo pues para que nuestra comunidad siempre vaya arriba arriba y arriba también gracias por seguir el blog esto es diseño libre a Guatemala 2 ese 2 es en números punto blogspot.com y por seguirme en las redes sociales que por cierto pues las direcciones las encuentra usted en la descripción del video aquí abajito y también en el post del blog también si quiere pues digamos el archivo punto SDG de la herramienta entiéndase este que tenemos acá pues lo puede bajar desde el blog lo voy a poner pues si usted no lo quiere hacer por sí mismo pero repito tienen estas líneas demasiado grosor así que pues nada tenga eso en cuenta nada más mi recomendación porque lo haga usted mismo pero igual yo con todo el gusto al mundo le pongo el SDG ahí en el blog nos vemos repito la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre